Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página que poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver también cómo registrar ni activar nuestra cuenta, cómo empezar a trabajarla, cómo poner los links, cómo conseguir referidos etcétera etcétera también entonces es muy importante que se registre primero en derrota a la crisis afiliado debajo del vídeo voy a dar en link para que se podéis registrar y una vez que se registre empezar a mirar todas las páginas que tenemos de ganar dinero gratuitamente tenemos más de 50 páginas gratuitas y nada más tenemos 4 por si a alguno le interesa también de inversión para que lo veáis que pone aquí inversión las demás son todas gratuitas para ganar dinero es muy importante y dicho esto iremos con la explicación de hoy en el impuesto se llama opinicanes esta página es solamente es válida para españa solamente pero claro es aquí en derrota a la crisis tenemos un poco de todo entonces nos podemos ir aquí ayuda ver cambiar ip le damos y podemos ver cómo cambiar nuestro ip por si sois de fuera de españa podemos cambiarla antes de registrarnos en opinicanes y una vez que lo hagamos pues podemos registrar un opinicanes aunque sea de españa cambiando nuestro ip es muy importante pinchando ahí explica el post perfectamente cómo hay que hacerlo y también hay un vídeo explicativo para que les ee un vistazo bueno como en todas las páginas de encuestas lo primero que tenemos que hacer es registrar después una vez que nos registremos rellenamos nuestro perfil al 100% una vez que rellenemos nuestro perfil con el correo que no hayamos registrado pues simplemente nos llegará en la encuesta en nuestro correo entramos de la rellenamos y si terminamos de hacerla nos pagarán también también es muy importante que nos hagáis la encuesta tuntún porque ellos antes de pagar o la revisan y si vea alguna irregularidad aunque la calle ya hay terminado y la haya hecho bien pero pueden ser para atrás la encuesta es muy importante que la hagáis siempre con paciencia esto es muy importante para hacer para hacer vuestro perfil es muy importante que se meta y en ayuda se meta y en recibir más encuestas ya que hay un post explicativo perdón como hay que rellenar las encuestas es muy importante aunque en ese por no lo pone que pongáis por ejemplo si soy de españa como esta encuesta es de españa que pongáis normalmente que sois de madrid de la capital de españa que tenéis más o menos entre 30 y 35 años que pongáis eso es muy importante para que os lleguen cuanto más encuesta mejor son muy importantes entonces las encuestas van entre unos dos euros 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 y medio dos euros hasta cinco euros aunque la de cinco euros es muy difícil que os llegue cuanto más dure la encuesta más dinero os pagarán eso es muy importante entonces aquí una explicación un poquito de la de eso aquí las temas que nos interesa por si quiere pinche lo llevará aquí está las características la valoración son cuatro estrellas el vídeo habrá un vídeo aproximadamente el idioma está en español país ha aceptado españa duración de la encuesta entre 15 y 20 minutos niveles por referido no cuenta pero hay promociones por ejemplo hoy día 19 de enero del 2017 me ha llegado un correo de detrás de tracker que ahora os voy a decir que es lo que trae extra que de todas formas en mi canal de youtube lo tengo explicando en el cual hoy ha salido la promoción para que podáis coger el link de referido de esta página trae tracker esta página para conseguir el link de referido tenéis que tener un blog o una página web en el cual tengáis entradas por lo menos seis siete u ocho entradas para que os acepten trae tracker trae trae que la tenemos aquí en derrotada crecí en otros en monetizar blog trae tracker podemos pinchar ebay el post explicativo yo he dicho que antes que mi canal de youtube lo tengo explicando es muy importante ahora entraremos trae trae que os diré cómo coger el link de referido el modo de pago nos pagarán tanto nos darán tickets o vales regalos para amazon tickets compliments hollywood y el corte inglés las condiciones como mínimo si hay que de 20 euros para solicitar el pago eso es muy importante también aquí los detalles como he dicho antes rechazar el perfil al cien por cien nos metemos aquí iremos número de encuestas pagadas que recibiremos variará dependiendo de la época del año la remuneración de la encuesta normalmente son de unos dos euros pero yo ya he hecho cinco euros por aquí en derrota la crisis muy importante hacerla bien recordar que han dos registres que debe exponer que soy los que lleváis el sueldo a casa los que realizan las compras diarias así recibiremos más encuestas son muy importantes aunque no lo hagáis pero es muy importante que lo hagáis que rellene y eso bueno y ahora nos vamos a meter en opinica no puede ser como registrar y cómo está la página por dentro para registrarte en la web aquí derrotada crisis te dejamos unos banners y unos botones o los botones por la web te recomiendo que siempre te registren las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo derrotada crisis es muy importante porque digo eso porque nos gustó que alguien trajo este vídeo este post y se registre a través mía registrarse siempre a través de la persona contra somos una gran familia aquí nos ayudamos entre todos bueno ha dicho esto vamos a entrar en opinión como darle voy a dejar un poco que cargue que cargue la página y ahora os voy a decir cómo registrar lo que es muy sencillo registrar o no tienen ninguna ciencia muy sencillo entrar y registrar a ver si quiere que bueno ya ha cargado la página y aquí como veis simplemente tenemos que poner para registrarnos el nombre los apellidos siempre datos reales para que no tengan ninguno problema a la hora de cobrar aquí el sexo si soy hombre o mujer aquí en la fecha de nacimiento me ha dicho que pongáis entre 30 o 35 años yo siempre pongo 30 que sería en el 86 aquí su código postal si pone en madrid 28 mil 28 mil y pico eso lo buscáis en google y os lo dirá un correo electrónico yo siempre aconsejo que pongáis gmail lo confirmáis una contraseña confirmar la contraseña aquí pincháis para ver que no soy un robot aquí he leído término he leído y comprendido las condiciones aquí también lo pincháis y le damos siguiente paso es decir que seguí lo que os pidan y ya le dais a registrar os llegará un link de confirmación vuestro correo en el cual entre en el correo pincháis el link y ya estáis confirmado os llevará siempre a la página y podéis iniciar ponéis aquí el correo la contraseña aquí por si nos quiere por si queréis que os recuerde y le deis a iniciar sesión una vez que le deis a iniciar sesión os llevará a la página principal aquí simplemente pincháis veis que me falta algo para rellenar perfil al 100% lo tendré que hacer después completar vuestro perfil y seguir los pasos simplemente pinchamos el perfil y ya aquí podamos siguiendo los pasos lo que os vayan pidiendo los pasos simplemente es muy fácil de todas formas ya os he dicho que aquí en aquí en derrota la crisis miráis aquí en ayuda y miréis cómo recibir más encuestas para que recibir más encuestas es muy importante vamos darle para atrás aquí simplemente le faltan 14 con 25 euros para canjear una recompensa para que lo sepáis y cuando llegue a 20 euros por podré coger lo que me vaya pidiendo simplemente le damos y nos pondrá una serie de tickets ya cogemos que queramos aquí me recompensa aquí para que vaya y mirando lo que la recompensa que hay como veis hay varias cosas y ya pues la selecciona y seleccione una dos o tres o lo que queráis y le daría y acá aquí mi perfil simplemente aquí está el perfil que vamos y aquí está mi cuenta simplemente pinchamos o saldrá vuestra cuenta y miráis que está todos los datos y nos rellena y lo que tengáis que rellenar y la deis abajo de esto simplemente aquí para saber hacer que nosotros la ayuda y aquí cerrar sesión simplemente es muy sencillo no tiene otra cosa que hacer aquí el dinero que vamos etcétera etcétera y ahora cómo haríamos para coger nuestro nuestro link de referido si hay si está la promoción o simplemente para conseguir el link de referido aquí en opinión y aquí en derrota la crisis pues nos iríamos aquí a monetizar blog y primero nos daríamos de alta entra de tracker son los primeros pero ya os he dicho que tenéis que tener un blog una página web en el cual tengáis varias ya entradas hechas una vez que la tengáis lo miráis mi canal de youtube y os explico perfectamente cómo hacerlo simplemente ya una vez que lo tengamos pues entraríamos en dentro vamos a darle a que finalizar tu recorrido y veis este es el backoffice de traditrackers simplemente aquí nos iríamos para buscar la compañía iríamos opinir por ejemplo en este caso sería opinigane fiarse que aparece aquí y le daríamos porque ya está hoy ha salido le daríamos aquí y aquí simplemente nos saldría simplemente le daríamos aquí a darnos de alta a registrarte y una vez que le demos a registrarse pues ya esperaríamos unos días fiarse por leer 15 nos pagan por referido ya una vez que le daríamos aquí esperaríamos unos días no sé cuántos días más o menos y una vez que nos des de alta pues simplemente entraríamos en opinión entraríamos aquí en el lado derecho enlace de texto pincharíamos una vez que eso le daríamos a generar el código como darle y como veis aquí a quitar vuestros link de referidos simplemente copiaríamos lo que está entre comillas lo copiaríamos y no haríamos a aquí a derrotar a crisis afiliado primero tenéis que tener vuestra cuenta ya registrado entraría en vuestra cuenta le damos a afiliados le daríamos área de miembro una vez que le daríamos área de miembro pues aquí en milín personales le daríamos a milín personales ya aquí en encuestas aquí está opine y gane lo pegaríamos aquí ha visto por referido 1.5 euros está muy bien no está nada mal fíjate que si metemos a varios referidos por fiar encima lo que nosotros hagamos le damos para hablaremos actualizar no ve que la debíamos actualizar pues ya tendremos nuestro línea aquí ya con eso simplemente nos haríamos a herramienta de promoción y empezaríamos a promocionar esto antes de promocionar esto poner los máximos links posibles aquí porque por si yo invito a alguien y alguien entraría en derrotar a crisis y te registraría por poner un ejemplo o pin y gane y yo tengo el impuesto sería referido a mi patrocinador eso es muy importante que tengáis siempre los links puestos aunque no lo trabajéis las páginas pero tenerlo para conseguir referido lo pegaríamos hacer un vídeo como yo estoy haciendo poniéndolo debajo del vídeo en youtube en facebook en twitter en google más en foros y promocionándolo perfectamente eso es importante otra forma en mi canal de youtube también tengo cómo poder conseguir más de 50 referidos al mes eso también es muy importante entonces como he dicho aquí ya conseguimos el referido se lo podemos hacer con todo con todo lo que vayamos haciendo modándole a inicio aquí hay muchísimos más campañas que podemos dar a campaña por si queréis sale un vistazo a modales y una vez que cargue pues mira hay muchísimas campañas hechas le podemos hacer pues ya os he dicho que aquí tenemos que tener un blog una página web en el cual vamos consiguiendo referido es muy importante fijarse lo importante que conseguir referido aquí está la los afectados los que nos van aceptando vamos a darle y aquí está a mí me han aceptado en los pinicanos me han aceptado en toluna etcétera etcétera podemos ir consiguiendo fíjate en toluna 161 euros por conseguir fíjate suma importante que tengamos también esto bueno yo creo que ha sido un vídeo bien que es lo que yo quería decir de todas formas opinigan en una página muy sencilla simplemente nos registramos rellenamos nuestro perfil al 100% esperamos que nos llegue encuesta una vez que nos llegue a nuestro correo entramos en el correo la rellenamos y si terminamos de rellenarla siempre con calma pues nos pagarán por ello y una vez que lleguemos a los 20 euros pues podemos conseguir tickets de regalo es muy importante es lo que yo quería decir bueno yo creo que ha quedado bien el vídeo de todas formas como digo en todo el vídeo si no estáis suscrito a mi canal si podéis suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba no cuesta nada me ha sido un foro un montón de grandes bueno espero que haya gustado este vídeo y no hubo un próximo vídeo en adiós